Yo te conozco bien, Rubio. Quédate acá hasta que te consiga un refugio, pero no hagas ruido para que nadie se dé cuenta. Maca quiere salvarle la vida. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Déjalo a vivir! Acercándose al final de temporada. Es hora de que sepas la verdad. Y lo hará confesar. Julie, mi papá te quiere decir algo. Julia, esa libreta que te di... No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy después de EEG en América.